Hola amigos, aquí estamos de nuevo para preparar una nueva receta Cocinando con Olivares. Hoy, de cara al fin de semana, vamos a preparar algo más exquisito, por así decirlo. Prepararemos rabo de ternera con alcachofas. Y para ello tenemos esta maravilla de rabo de ternera, variedad Angus una variedad con más sabor y más jugosa Hueso de ternera y un trozo de jamón para hacer un caldo Y las verduras que lleva cebolleta, puerro, zanahoria, pimiento verde Las alcachofas tomate y un poquito de pimienta para salpimentar Luego le pondremos estos tres licores Menuda cogorza vamos a agarrar Tenemos un oporto brandy y un vino tinto Así que vamos a empezar y empezaremos salpimentando el rabo lo pasaremos por harina y lo vamos a sellar un poquito Bueno, lo primero que haremos será salpimentar el rabo de ternera A ver He visto una sonrisilla por ahí y un poquito de sal Le daremos la vuelta Esto es una maravilla de carne jugosa jugosa sabor y luego a la salsa estará para como siempre os digo rechuparse los dedos ¿Vale? Le hemos dado la vuelta y haremos el mismo proceso Un poquito de sal Y ahora la pasaremos por harina y a la sartén Bueno pondremos medio vasito de aceite virgen extra de las aceitunas de albaladejo del cuide Ahí Hoy hemos preparado una sartén amplia ¿Vale? Que la carne cuando hagamos una caldereta o carne como en este caso que vamos a hacer de gran volumen ¿Eh? Que esté espaciosa la carne que no esté apretada ¿Vale? Para que suelte ese jugo y ese sabor lo suelte a libre vedrío Es decir que no esté ahí encogida la carne que bastante se encogería al animal cuando le cortaron con el rabo bueno encendemos el fuego y como os he dicho lo pasaremos un poquito por harina ¿Vale? Bueno lo hemos pasado por harina y lo pondremos a fuego bastante elevado y lo sellaremos un poco bueno hemos sellado como veréis el rabo y ahora vamos a empezar a limpiar la cebolleta el cuero ¿Vale? lo trocearemos y en esa base de aceite donde hemos sellado el rabo lo iremos pochando poco a poco así que como siempre os digo ¿Vale? cebolleta tierna quitamos la primera capa ¿Vale? que está un poco reseca y dura del puerro más de lo mismo lo abriríamos hasta el centro y como siempre os recuerdo un poquito de agua porque hay algunas veces que suelen tener algo de tierra y ahora vamos al lío bueno aquí estamos preparando la verdura pochándola por el siguiente orden primero pocharemos un poco el pimiento cuando el pimiento esté a medias de pochar le añadimos la cebolleta tierna y cuando esté la cebolleta un rato y esté a medias el puerro ¿Por qué? porque el puerro se los hace antes con lo cual lo más lo que más tarda es el pimiento verde después la cebolleta y después el puerro y cuando ya esté el puerro casi pues ya la zanahoria la troceamos y la incorporamos pero lo importante por eso lo marco que no echéis el puerro antes que la cebolleta o antes que el pimiento porque se nos va a quemar entonces la cebolleta va el puerro va mucho más rápido al pocharse que las demás verduras en este caso como os he dicho ahora cogeríamos como siempre un poquito de sal y que se vaya cochando poco a poco bueno mientras se va cochando la verdura vamos a lavar ese hueso de ternera y lo vamos a poner a cocer a sacar un caldito pondremos un trozo de jamón y lo cubrimos de agua aquí tenemos como veis cochándose ya toda la verdura cuando la tengamos cochada por último le vamos a añadir el tomate bueno tenemos cochada la verdura y ahora como os he dicho vamos a añadirle el tomate lo dejaremos hasta que se fría el tomatito junto a la verdura con una espumadera vamos a quitar esa babilla que sale arriba como siempre os digo del hueso y eso la retiraremos bueno ya tenemos todo cochado el tomate y ahora lo vamos a retirar en un recipiente y lo pasaremos por la batidora vamos a vamos a bajarlo por la batidora traemos una cremita bueno amigos vamos a empezar con esos licores que tenemos ahí lo primero que vamos a hacer va a ser como siempre os digo vino utilizar un buen vino porque muchas veces compramos un vino barato para el guiso no nos va a aportar demasiado sabor lo vamos a tener ahí en la nevera hasta hasta la próxima que cocinemos con vino lo mismo se avinagra y todo compramos un buen vino y el siguiente paso es el siguiente ponemos un poco en una copa a vuestra salud es por si está picadillo especial además este vino para cuando vayamos a comer el rabo nos va a venir de lujo bueno seguimos ponemos en un vaso como dos chupitos de brady y en la sartén donde habíamos hecho todo lo volcamos dejamos que caliente un poco y vamos a flampear ahí lo tenemos que queme el alcohol vale mirad como está quemando el alcohol son jugos son jugos que han quedado ahí y vamos a añadir el rabo ahí como vemos y ahora sigue quemando lo tendríamos ya se ha apagado ya se ha apagado ya ha quemado el alcohol y ya apagado podremos 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 medio vaso de un vino dulce uno a puerto ahí y luego un vaso este es el vino quinto vendemos y lo vamos a tener rehogando hasta que evapore el alcohol y reduzca bueno cinco minutos hasta que se quema el alcohol rehogado aquí junto al rabo ya no huele pasáis mirad y notar que ha perdido esa fuerza de alcohol que que llevan los licores y le vamos a poner la verdura lo vamos un poquito unas vueltas y le vamos a añadir de ese caldo que habíamos hecho pondremos un poco aquí para apurar la verdura que nos ha quedado y movemos echaremos un poco más de agua que hace falta hasta que esté cubierto el rabo y lo tendremos cociendo una hora y media más o menos hasta que el rabo quede tierno se puede hacer en la olla como siempre digo más rápido pero a mí particularmente me gusta más ese chuchu ahí que van mezclando los sabores lo va cogiendo poco a poco y se queda más meloso el hueso lo he tenido 20 minutos cociendo ¿vale? caldo de hueso 20 minutos y ahora le incorporaremos un poco de manzana que siempre va bien para quitar un poco la acidez la manzana siempre nos va a quitar carnes fuertes rojas nos va a aportar ese dulzor que le va a quitar la acidez que algunas veces tienen algunas carnes bueno pelamos la manzana como os he dicho se la vamos a añadir lo iremos dejando cociendo moviéndolo de vez en cuando a fuego no muy fuerte más o menos una hora y media pero bueno cuando pinchéis y veáis el cerrado se ha quedado tierno a la vez que vamos moviendo y eso vamos probando de sal ¿vale? le añadiendo según veáis pues le añadís una poquita sal vamos a limpiar las alcachofas tenemos la alcachofa le vamos a quitar las primeras hojas que son duras ahí cuando veáis que ya empieza a blanquear por ahí ¿vale? este tallo también se aprovecha pero se pega ¿vale? porque amarga ahí se le deja el corazón lo blanquito le pelamos un poquito esta parte vale y ahora con un cuchillo de sierra le tiraríamos por ahí nos quedaría la alcachofa más o menos limpia ahora la vamos a laminar y la tenemos le pasaremos un poco de limón para que no se oxide se lo ponga negra por ambos lados y la haremos a la plancha ponemos unas gotas de aceite en la sartén y las pasaremos un poquito las pondremos ahí un poquito de sal y las tendremos tres o cuatro minutos que estarán hechas bueno tres minutos por cada lado ¿vale? y podríamos ahí amigos ese rabo con alcachofas de pan y remoja exquisito echaros una barrita de pan que nos va a hacer falta espero que cuando lo hagáis os guste segurísimo lleva un poco más de tiempo por lo que tarda en cocerse el rabo ¿vale? como os dije si queréis más rápido en la olla express pero así está mucho más cremoso los sabores se mezclan despacito despacito anchos ahí en la sartén no están en la olla expresa ahí apretados con el rabo entre las piernas nunca mejor dicho ahí aquí lo tenéis si os ha gustado como siempre os digo dedete y espero que os suscribáis y los espero en el próximo vídeo un besazo